Hicimos volar el puente, todo perfecto, pero se disipa el humo y el puente aún seguía de pie y peor, sobre el puente ya se acercaban los americanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en la Ruta de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Melanie, detrás de cámara mi hermano Mario. Bueno, nuestro objetivo hoy día es cruzar al frente para conocer la historia del túnel de Remagen. Los aliados tuvieron un puente, nosotros no, y la verdad es que los puentes aquí están distanciados demasiado lejos y no queremos caminar tanto, así que la opción es tomar el ferry. De hecho Mario, ¿por qué nunca se reconstruyó el puente Remagen o otro puente por acá cerca? Bueno, es más que nada por un tema de costos, porque como por este río circulan barcos con containers que son relativamente altos, el puente que tendrías que construir es bastante alto para que pasen los buques y eso sale bastante caro. Entonces por eso es que hay algunos puentes nomás en zonas estratégicas. Ok, tomamos el ferry entonces. Claro, más entretenido. Para ser entretenido, sí. Llegamos Marito. Igual nos tocó caminata. Nada que hacer, inevitable. Sí. Bueno, pero ahí se ve el cabezal de puente de este lado y el cabezal de puente de otro lado. Ya conocimos la historia del lado de allá que fue tomado con bastante más facilidad del que se registra en las películas y en la mayoría de los antecedentes que nosotros habíamos visto. Vamos a conocer ahora la historia de cómo fue el cruce. Mira qué lindo. Una barcaza. Una barcaza de la época, dices tú. Sí, estas son las que cuando no tenían puente juntaban de estas barcazas a través de los ganchos y encima de ellos armaban unos rieles para poder cruzar de un lado a otro. Ah, y por eso esos ganchos. Sí, por eso tienen esos ganchos. Se unía con otras barcazas así. Sí. Bueno, a subir ahí o no? Yo creo que sí. Hay que hacerlo. Ya Marito, falta poco. Allá arriba estamos en la planicia del túnel. Bueno, ahí vamos a tener que esperar un poquitito porque tenemos la entrevista con Herr Schwarz. Herr Schwarz, perfecto. Uy. Bueno, aquí falta un poquitito todavía porque tenemos que encontrarnos con Herr Schwarz, un veterano de la Segunda Guerra. Yo creo que me atrevería a decir uno de los pocos testigos, testigos vivos todavía de aquella época. ¿Cierto, Marito? Exactamente. Fue justo en la época en que empezaron a llamar a todos los jóvenes nacidos del 44. Refresquenme la memoria, no me acuerdo bien. Sí, si no me equivoco, bajaron la edad de reclutamiento a principios del 45, o sea, en enero del 45 y llamaron a todos los que habían nacido el año 29. Y eso incluyó a Herr Schwarz, que cuando tuvo que reclutarse tenía cuánto, 16 años? Sí, tenía 16 años y 6 días, si no me equivoco. ¡Guau! Ya, esperemos un ratito. Aquí estamos con don Heinz Schwarz. El señor Schwarz estuvo en el año... A ver, cuéntenos un poco todo lo que usted quiera sobre cómo fueron esos días. ¿Qué le tocó hacer? Usted tenía 16 cuando fue llamado a reclutarse. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, yo fui ayudante de la Luftwaffe. Recibí una semana antes de cumplir los 16 años la obligación de inscribirme en el ejército como ayudante antiaéreo en Koblenz. Fue educado, preparado y me reenviaron hacia Erpel, acá al puente Ludendorff. El comandante de la pantalla quería comunicarse con el comandante del puente. Y me pidieron a mí que buscara al comandante del puente para darle una grave notificación. De pronto recibimos la notificación. Los americanos ingresaron a Alemania, están con intenciones de llegar a Bonn. Es altamente probable que lleven a Remagen. Se debe preparar todo para hacer explotar el puente. De pronto, por el lado izquierdo del Rhin, al lado de Remagen, vi por primera vez al soldado americano. Venía caminando por la calle hacia el Rhin. Paseaba por el Rhin y inicialmente pareciera estar simplemente paseando. Nada de disparos, nada de lo que parecía en Hollywood. Todo era como tranquilo. Luego siguió caminando. Yo tuve que bajar a ver cómo estaban las cosas. Luego volví a subir a la torre. Me puse el casco. Y con los binoculares vi que al otro lado del puente estaba instalado un tanque. De ahí yo me dije, estimados, este es luego momento de retirarse. Bajé rápidamente de la torre y los compañeros me preguntaban a dónde vas. Yo le dije, rápido, ingresan al túnel. Mi mayor preocupación se transformaría en ver cómo sobrevivo, que no me pase nada. ¿Qué es lo que hacemos ahora? La idea, nos fuimos todos dentro del túnel. Luego observé por todos lados que estuviera todo bien y me metí al túnel. Al menos ahí estaría seguro. Luego hubo una tremenda explosión. La idea era volar el puente. Se disipa el humo. Pero el puente todavía está de pie. Y lo peor, los americanos están encima del puente. Ahora dijimos, tenemos que arrancar. Mi solución era salir por detrás del túnel. Yo vivía a 7 kilómetros, a través del bosque. Caminé por el Westawal los 7 kilómetros. Con la precaución de que ningún militar alemán me viera, ya que me podrían juzgar como desertor. Pude llegar hasta mi casa y me quedé tranquilo. Sobreviví. El 11 de marzo, cuando los americanos hicieron toma de todo esto, es decir, solo cuatro días. Después ya estaba todo tomado por los americanos. En ese momento, para mí, la guerra terminó. Entonces, don Schwarz, ¿estás filmando, Mario? ¿Sí? Ok. Señor Schwarz, muchísimas gracias. Esto ha sido una maravillosa entrevista. Realmente, muchas gracias. Sí, aquí la temperatura siempre es pareja. Invierno y verano, 12 grados. No se cambia. Acá vemos uno de los nichos donde se escondía la gente para poder sobrevivir. A mí me gustaría comentarle, referente a la situación que vivió la población civil a finales de la Segunda Guerra, cuando el 7 de marzo del 45, los americanos cruzaron el puente y en ese momento la guerra llegó a nuestro lado. Ya que permanentemente había grandes bombardeos sobre el puente, los civiles buscaban refugio. Y este lugar era un buen lugar para esconderse. Y cada vez que sonaban las alarmas de bombas, se venían a refugiar acá. Y tenían que rápidamente meterse en estos nichos. Aquí, en este diario de vida de la señora Feldens, podemos leer lo que ella escribió. Ella comenzó a escribir en diciembre del año 44 y escribe, Aquí todos los días estamos en el túnel. En las noches podemos ir a la casa, porque durante las noches no se bombardeaba, ya que necesitaban visibilidad de día. En un bombardeo del 28 de diciembre de 1944, en Remagen, fallecieron 25 personas. En Erpel, solo 7. Pocos días después, el 2 de enero de 1945, otro bombardeo muy fuerte. 40 civiles muertos en Remagen y en Erpel, solo uno. Ya que acá tenían la protección del túnel. La señora Feldens, María Feldens, comentaba acá en su diario de vida. Utilizó como diario de vida su antiguo libro de poesías, que recibió en 1918 por parte de sus padres. Este es un álbum de poesías, en el cual todos los conocidos, amigos y profesores solían escribir poesías y recuerdos. Ay, sí, claro, en el colegio tuve una, sí, y todos podían escribir un recuerdo. Y este libro de poesía fue el que utilizó las hojas de atrás para escribir su diario de vida. Y aquí comienza escribiendo el 28 de diciembre de 1944. El primer ataque con aviones mosquitos, con grandes bombardeos, en dos tandas sobre Erpel, hacia el puente de Remagen. Y en este ataque de bombardeo, murieron siete personas en Erpel. Y de los fallecidos en Remagen, estuvo el padre de la señora. Por tal motivo es que ella comienza a escribir este diario de vida. Acá nosotros vemos todo lo que registra, por ejemplo, el 7 de marzo del 44, a donde pudieron pasar la noche dentro de este túnel y buscar ayuda para su marido herido. Esto se lo puedo leer, o además se lo puedo pasar escrito a través de otro texto. Ok, o sea, este era el búnker de los residentes tanto de Erpel como de Remagen. Más de Erpel por cercanía, pero también de la gente de Remagen que cruzaba por el puente para esconderse en este túnel que fue mucho más resistente que un búnker y obviamente muchísimo más grande. Vamos a dejar la historia hasta aquí porque el resto del túnel y la salida de atrás la vamos a ver en el próximo video. No se olviden del like y obviamente suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un solo capítulo. ¿Vamos? ¡Gracias!